No lo puedo decir, pero no me lloraba. Esa es la señor, es un palo. Un tubo de goma, eh, ¿no, señor? Un tubo, eh, ¿no? Sí. Vale, ya. Está, a ver qué quiere ver y no se quiere ver nada. Lo 그래요, дер That's a get out of pole. ¡Ya, ay él! Yo quiero dar, a ver qué quiere ver nada. A ver barrio para pasar. Maa. Maa. Hola, ¿no? Por favor? Calabando para pasar lesb explanations. solo aquí sí. La de la ciudad a 공ة,